Creo que fue lo último de Correa porque el patón va a usar charla con José Dileo ¡Atención que va a lo largo de Olimpo! ¡Miralles! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpo, de Olimpo, de Olimpo de Bahía Blanca, de Olimpo de Bahía Blanca! ¡Sí, Miralles! Apareció en acción como el hombre invisible por sorpresa como Pancho por su casa en la primera distracción en el partido de los defensores de San Lorenzo apareció Miralles parado en el punto del penal cuando chocó Alvarado con Gentiletti se encontró solo con la pelota y después Alvarado vuelve a fallar la bola que le caía lentamente le caía en sus pies como si fuera una película de suspenso solamente tuvo que tocarla de zurda que era interna para ponerla abajo del techo de piolas del arquero Torrico apareció así Ezequiel Miralles de zurda para hacer explotar y dreitar a todos los hinchas auri negro que festejan para salir de la zona roja del campeonato para soñar con la permanencia en primera Ezequiel Miralles va a llegar Olimpo Olimpo 1 San Lorenzo 0 le va a pegar la pelota a Leonardo Gil va a tomar carrera es muy difícil ganarle aquí en Bahía va a pegarle Gil amaga Gil todo se comió el amago va Gil otra vez va a tomar carrera espera Fulio se espera también Moiray levantó centro segundo palo goool y Fulio gol de Olimpo gol de Olimpo gol de Olimpo gol de Olimpo sí Iván 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 Fulio se apareció por el segundo palo otra vez embarca el una para poner el cocayo para cambiar la trayectoria de la pelota el arquero Terrico para dejarla plantado señoras y señores Olimpo me parece que le liquida 27 minutos Fulios que se había sacado y cansado de revolear pelota del fondo ahora de cabeza marca el arco contrario está ganando Olimpo no 1 a 0 sino 2 primero entonces Miralles y ahora Fulios Olimpo 2 San Lorenzo 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!